Fueron localizados los cuerpos desmembrados de cuatro personas en el municipio de Huandacareo, en el estado de Michoacán. Y junto a ellos había un narcomensaje firmado por narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Tres de los cuerpos fueron abandonados en una gasolinera ubicada sobre la avenida 8 de enero, en la zona centro de Huandacareo, mientras que otra de las víctimas fue encontrada en condiciones similares cerca de otra gasolinera. Pero que está ubicada en la desviación al municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato, sobre la carretera que conecta a Huandacareo y Cuitseo. En redes sociales un automovilista que circulaba por la zona vio el impactante hecho y lo grabó con su celular. Al lugar ya arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las averiguaciones necesarias, pero dieron a conocer que como no llevaban ninguna identificación, los restos que no han podido ser identificados. En ambos casos, fue encontrada una cartulina firmada por el cartel Jalisco Nueva Generación, con amenazas a integrantes de la organización criminal autodenominada la Nueva Familia Michoacana, LNFM, también conocida como el Cártel de los Vallagres. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Michoacán informó que los restos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, morgue local, en donde les aplicarán los exámenes que dictan las leyes mexicanas. Como te hemos informado, ambos grupos se mandan todo tipo de amenazas, tal y como ocurrió el pasado 28 de febrero cuando narcotraficantes de la Nueva Familia Michoacana se mostraron en el poblado de Tecario del municipio de Tacámbaro también ubicado en el Estado de Michoacán. En esa ocasión, en las escenas compartidas en redes sociales se muestran recorriendo lugares cerca de la Sierra de Hiena de Vegetación en la que llegan mediante camionetas todoterreno las cuales también muestran en los videos. Más información en el blog del narco.com